La enmienda segunda de la Constitución norteamericana permite que el pueblo norteamericano pueda defender sus posesiones. Por lo tanto, una forma de defender sus posesiones es el tener el derecho a aportar arma. No usar armas, que son cosas diferentes. Entonces, en este sentido, gran parte del tema de lo que ha pasado en Estados Unidos es que históricamente ha habido masacres. Tan solo de las más importantes, las de Columbine, que se hicieron en una película. Está la masacre que pasó en Orlando el año pasado. Pero que básicamente la gran mayoría son personas solas que les llaman lobos solitarios. Entonces, aquí viene un contexto. No podemos decir que ese ataque haya sido propiamente de una persona blanca a ser un sector específicamente definido como grupo étnico. Porque había de todos los grupos, colores, razas, extranjeros. Había mucho turista. Pero sí podemos decir que haya algo que está pasando en la sociedad norteamericana que dice que es una sociedad enferma. Alguien que hace esto, porque además era un ludópata. Estaba jugando a Las Vegas desde el 28 de septiembre. Ya lleva cuatro días encerrado. Y que además tenía más de diez armas largas en su propia habitación. Pues nos habla de que haya algo que está pasando en esta sociedad. Para que alguien se decida a matar a 50 o más personas en un evento musical. Pues se nos refiere de que se tiene que cambiar la constitución norteamericana. Ya el presidente Barack Obama lo intentó hacer. Pero atrás de las armas hay un gran, gran negocio. Y yo creo que a Donald Trump se le presenta hoy un giro muy importante en contra de sus propios aliados. Que son los vendedores de este tipo de armas. Entonces, será la sociedad norteamericana quien se manifiesta en contra de esto que se está viviendo. Y que será uno de los elementos más importantes de la agenda para Estados Unidos los próximos días.